de cuarenta años el ingreso del Consejo Directivo 2014 de los Toranteros de Huancayo Presidenta Biblia Esteban Churanti Vicepresidente Luisa Cruz A. Sánchez Secretaria Mierda Castro Izalaga Pro Secretaria de Sina Palomino Huancaya De Solera Hacienda Chávez Torentino Roque Solera, Berna Santos Cóndor Vocales, Rosales Esteban Churanti E Itamotorro Torres, Fiscal y Lomita Torentino Butarra Delegados ante la asociación Carlos Palacio Sancuero Gladys Balcazar Pérez Y Fernando Magro Guamay Coordinación de bailantes Codofrero, Héctor Esteban y Francisco Paguacho Pueda Coordinador de Música, Francisco Yaguanca Huancuco Coordinador de eventos, Alfredo Montalvo Lujas Coordinador de adelante y seguidora con la madra Asesoría jurídica del Dr. Iván Torres Sancuero Delegados, Amigos Perrores y Madrión de Perroca Yaguanca Huancuero En colombia la lucha Rosa Villarreal de Ribeiro y Amplio de Horacio Secretario de Cultura Cuyos y Sardamica Me lloran Los Duranteos Por el callo Las fundadoras en payback godou fox it La sala de abogamento Andrés Juan Carlos Bocazar Pérez Richard secondary Y el publico los esta decepcionando Con sonoros aplausos ита Suscríbete